Bienvenidos al curso de Gestión de Proyectos de Ingenio. Os invitamos a un viaje en los conceptos fundamentales de la gestión de proyectos, en la importancia del cliente y, sobre todo, en la importancia de las personas. Este curso te proporcionará una nueva perspectiva de los proyectos, una nueva forma de concebirlos y afrontarlos desde una visión global. Para ello, lo vamos a dividir principalmente en cuatro módulos. El primer módulo va a ser el proyecto, el segundo vamos a hablar sobre la gestión del proyecto en sí, la tercera hablaremos sobre la organización y acabaremos con el jefe del proyecto. ¿Qué es lo que queremos sacar del proyecto? Lo que queremos ver principalmente es que seamos capaces de detectar los problemas principales que tenemos en un proyecto para poder anticiparnos a ellos y llevar al proyecto al éxito, que es lo que estamos buscando. Tanto si vas a gestionar tu primer proyecto como si quieres mejorar los resultados de tu trabajo y de tu equipo, este es tu curso. Ayer ya pasó, mañana aún no ha llegado, apúntate hoy.